Sharon Martínez tiene un récord de cuatro victorias sin ninguna derrota en las artes marciales mixtas nicaragüenses. Ella es una atleta de muy buenas condiciones y que ha demostrado su calidad dentro del octágono. En NFC 61 Martínez tendrá la oportunidad de buscar el cetro de las 115 libras femenino ante la peligrosa Gabriela Hernández. La concentración y disciplina en los entrenamientos es fundamental para obtener la victoria. Sharon apunta a conseguir el campeonato. Bueno, estamos muy preparados. La verdad ha sido un mes muy intenso. Los entrenamientos han sido muy fuertes. He tratado de mejorar mi boxeo, mi Thai, mi lucha. Y bueno, mi fuerte ya saben que es el Jiu Jitsu. Si se va la pelea arriba o abajo no tengo ningún problema con eso. Sharon, 4 y 0. Estás invicta. Reconoces esta pelea como la más importante hasta el momento en tu carrera porque está en juego un campeonato, un cinturón. Sí, así es. Es algo muy importante, la verdad. Creo que ya era el momento, ya era la hora de pelear por un título. Ya que voy invicta. Creo que es el mejor récord de peleadoras que tengo en el país. ¿Cómo está la situación del escauteo con tus rivales? Una muchacha que viene motivada después de haber vencido a una peleadora con experiencia como es Christel Ruiz. Sí, así es. Estuve viendo un poco la pelea y mire que se le plantó muy fuerte a Christel. La verdad es que no pensé que iba a pasar eso, pero la muchacha es muy aguerrida y pues sé que se viene a plantar fuerte conmigo y yo voy a darlo todo ese día. Sharon, ¿has sentido una evolución en tu carrera desde que comenzaste a practicar y ahora que estás a las puertas de subir al octágono por un campeonato? ¿Te sentís con mayores cualidades dentro del MMA? Sí, así es. He tratado de, en lo que es las artes marciales, tratar de ir evolucionando cada pelea, ¿verdad? Pienso que soy solo una peleadora de piso, pero creo que en esta pelea tengo que demostrar más que eso y que miren de que también puedo arriba y abajo. Eric El Jaguar Sosa, ex monarca profesional de las 135 libras, es el entrenador de Sharon Martínez. En la Academia Arte Suave, Sosa sabe que el combate será exigente, pero confía en la estrategia y destreza de Sharon Martínez. Bueno, de la última pelea que tuvo la muchacha, estuvimos estudiando, una muchacha muy aguerrida, usa bien sus patadas. Su strike lo tiene bien trabajado ella, entonces vamos a trabajar en contra de eso, en contra de su volado, en contra de su cruzado que tira ella. Ella es contragolpeadora y tiene muy buena defensa de arriba, disculpa. Y si estamos trabajando conforme a eso, todo el campamento vamos a ir full contra eso. Has tenido buenos resultados, o sea, cada vez o la mayoría de veces que has estado en la esquina de tus peleadores. Eso habla muy bien del trabajo que se hace aquí en Arte Suave. Tratamos de entrenar todos los días, tratamos de que los muchachos estén preparados y trabajar cada habilidad que tienen cada peleador. Vos sabés de que la preparación es constante, no solamente cuando va a una pelea. Entonces yo trato de que los muchachos vengan a entrenar siempre, diario, para que así se mejora. Cuando va a una pelea uno ya va evolucionado. La disciplina es fundamental en este tipo de deporte. Sí, así es, aunque vos sabés que el entrenador tiene que estar ahí empujándolo, empujándolo. Hay veces ellos se descarrilan, pero uno tiene que jalarlo para de nuevo, vos sabés, encarrilarlo de nuevo para donde está su carrera. ¿Cuándo podemos ver de nuevo a Sosa dentro del octágono? ¿Te has planteado quizás en un futuro no muy lejano regresar a las peleas? Bueno, he hablado con Morland, que me apoye. Quiero pelear aquí en Nicaragua, quiero pelear en NFC. Le digo a él que me consiga pelear en Lux, necesito pelear en Lux. Él es el que está trabajando con esta promotora. Siento de que, bueno, no tengo nadie con quien pelear aquí. Entonces, o me trae algún peleador o me voy a pelear afuera, que él me ayude. Y bueno, yo le doy gracias también a la promotora por ponernos siempre en la cartelera de estelares. He tenido ya campeona de 115, ahora vamos a regresar de nuevo con este nuevo título. Entonces, vamos a traerle de nuevo el título para acá, para la Academia.